Música Mi compañero sigue comiendo Tengo hambre Música Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal Lo que vamos a hacer hoy es un tributo A una banda finlandesa Grupo finlandés llamado Nightwish Que el Andrés lo quiere mucho Básicamente lo que nosotros queremos hacer Es ganar un concurso Una entrada Meet and Greet Para conocer a los integrantes de la banda Van a dar concierto aquí en Quito el 8 de octubre Y para poder participar en este concurso Es tomándose una selfie con la entrada Y de manera original Y la idea que se le ocurrió a mi amigo Es realizar un graffiti con la palabra Nightwish Y tomarnos una selfie con el graffiti Y con la entrada Bueno pues Vamos allá a intentarlo Vamos a bajar por ahí A ver si es que podemos intentarlo Y ojalá no nos pide No, si no Se va a la basura el plan Volvemos y repetimos Esto de aquí No es bueno Nos pueden ver Lo que estábamos diciendo antes Y puede que ese señor Ahorita que me ponga a pesar Tal vez les dé una advertencia a los guardias Así que mejor nos movemos a otro lugar ¿Te parece? Claro Ya Bueno Ahorita en primer lugar Nos dejamos planeando Así de distinto Queda el escantado Hasta Nueva Vista Debido a que no sabemos Es que Mandaron la orden para A los guardias Para regresar en cualquier lugar Nos hemos decidido alejarnos de ahí Y que buscaron la verdad más prudente Ok Verán chicos No sé si alcanzan a ver un auto Que está atrás mío Pero ese auto Justo se parquea en el graffiti Así que quedó medio incompleto Vamos a ver Vamos a ver qué sucede mañana O más tarde A ver qué pasa Infelices Se ven Tienen que Tienen que verse Maldición No te No te No te No te ¡Gracias!